Noticias, muchos números de tarjetas de crédito y débito han sido robados y hay muchos estafados en Oklahoma. Les diremos que hacen las autoridades para dar con los culpables. Fue atropellado hace más de tres años y era el sustento de una familia hispana. Ellos necesitan de su ayuda. Conozca la historia de Manuel. Alertan sobre las altas temperaturas para este verano. Cuerpos de asistencia están recibiendo cientos de llamadas por ayuda. En nuestro segmento Flash, conozca qué le pasó a la mexicana Alessandra Rosendo, exintegrante de Sentidos Opuestos. Y en los deportes, uno de los rivales de México se ve frenado ante una muralla china en un amistoso previo al Mundial de Sudáfrica. Esto y más a continuación. ¿Qué tal? Hoy es viernes 4 de junio del 2010. Hoy Luis Estrada por Carlos Toledo. Comenzamos con algo que tiene preocupada a las autoridades y a muchas personas sin tarjeta de débito y crédito y con una deuda que no contrajeron. Carlos Toledo nos explica. Gracias Luis Estrada. Vamos a hablar ahora de fraude de tarjetas. De uno que difícilmente se puede prevenir, pero del cual usted debe saber. Esto está pasando en Oklahoma. Aquí el reporte. Puede suceder en un restaurante cuando usted disfrute en familia. Este sería el momento en el que sus números de tarjeta serían vulnerables al robo. Gabriel López es el gerente del restaurante Casa de los Milagros, donde dice se toman precauciones para evitar fraude. Nuestro sistema no nos permite que tengamos ninguna tarjeta de crédito en nuestro sistema. Cada vez que correremos en una tarjeta, su debit card, credit card, solamente mantemos los últimos cuatro números y es para verificación. Y aunque ese es el caso en este restaurante, se han reportado casos en Edmond en los que personas consumen y el número de sus tarjetas ha sido robado. Ella hizo unos cargos en su tarjeta de crédito y cuando recibió su factura, que chequeó allí y allí viene saliendo una compañía de San Salvador, que le cargaron 600 dólares en su tarjeta. Adrián Andrews, del Servicio Secreto de Oklahoma, investiga estos casos y dice que esto no está fuera de lo común. Puede ser una persona que escribe el número de la tarjeta, pero ese es el viejo método. Hoy día pasan la tarjeta por un aparato que captura los datos, los manda a una computadora que posteriormente lo transmite a cualquier parte del mundo. Andrews agrega que investigan en este momento más de 10 casos de fraude con tarjetas en Oklahoma y que quienes cometen este crimen tienen sus cuarteles tan lejos como en Pakistán y ahora estarían operando más sofisticadamente con piratas cibernéticos. Recientemente en nuestras investigaciones detectamos que violan y se introducen en los sistemas de computadoras de los negocios y roban la información de las tarjetas, por lo que al usar su tarjeta los métodos tradicionales de protegerse podrían no ser efectivos. Lo que queda entonces es revisar los estados de cuenta de sus tarjetas por si el daño es hecho, detectarlo a tiempo o esperar responsabilidad, como la de Gabriel López, para con sus clientes. Si la volteamos y no tiene firma, verificamos la notificación de la persona. O como dice Andrews, dinero en efectivo es mejor. Bueno, desafortunadamente este es el tipo de crimen en el que el afectado puede hacer poco o nada para prevenirlo. Lo que usted puede hacer es vigilar sus estados de cuentas, reportar a la policía compras no autorizadas, pues las necesitará para notificar a su banco. La sugerencia es compre en establecimientos reconocidos y respetables o utilice solo efectivo, pero esto sabemos es poco realista. Vuelvo contigo ahora, Luis Estrada. Gracias, Carlos. Vamos a ver en qué andan las autoridades en el estado en nuestro reporte del crimen. La trabajadora social que estuvo a cargo del caso de Keith Lee Briggs y Aja Johnson ha renunciado a su puesto con el Departamento de Servicios Humanos. Los investigadores dicen que Keith Lee Briggs falleció en el 2005 después de que DHS, por sus siglas en inglés, pusiera a la menor en el cuidado de su madre. Mientras que en el caso de Aja Johnson, la menor fue secuestrada por su padrastro, quien también le quitó la vida. Los familiares de ambas víctimas dicen que la trabajadora social Yolanda Hunter ignoró sus súplicas por el peligro que las menores enfrentaban bajo el cuidado de sus respectivos familiares. Y un juez del condado de Muscogee decidió que el juicio de un hombre acusado del asesinato de su hijastra debe continuar. Jerry Raines es acusado del asesinato de Sarah Smart, de 19 años. Rainey dijo a la policía que él dejó a la joven en un McDonald's de Muscogee en enero del 2006 y nunca la volvió a ver. El cuerpo de Smart fue encontrado en Heskey, Oklahoma, en agosto del 2006. Los abogados de Rainey dicen que la policía no trató el caso adecuadamente y que no investigaron a otros posibles sospechosos. Un hombre del condado de Carter es acusado de tratar de incendiar la casa de su esposa con el objeto de quemar a la mujer. James Miller entró a la fuerza a la casa de la mujer e incendió la cama donde ésta se encontraba. La mujer dijo que Miller tomó una lata de gasolina y la tiró sobre ella. Y fue entonces cuando ésta corrió hacia su auto y huyó. Miller fue detenido y ahora enfrenta cargos. Cambiemos de tema. Manuel, un hombre hispano, está en una silla de ruedas desde hace tres años. Todo según testigos por culpa de un irresponsable que lo atropelló y se dio a la fuga. Hoy él necesita su ayuda para sobrevivir. Él es Don Manuel y está amarrado a una silla de ruedas desde hace dos años. Fue atropellado mientras cambiaba una llanta en el taller donde trabajaba y ahora ya no puede hacerlo más. No puede bañarse por sí mismo, no puede moverse y todo lo tiene que hacer asistido por su esposa. Fue el que me habló y me dijo, sabe que su señor tuvo un accidente, lo acaban de atropellar. Este fue el taller donde Don Manuel fue atropellado hace más de tres años, ubicado sobre la 25, al suroeste de Oklahoma City. El sujeto que lo atropelló se dio a la fuga. No, pues de ese ya no, pues no, yo no supe ya nada, yo ya no lo miré, ya no me lo poníamos a ver el abogado. Pues le preguntábamos qué pasaba con él y pues que no lo buscan y que no lo encuentran. Pero hoy Doña Berta tiene que cuidar a Manuel. Ella no tiene dinero, no tienen energía eléctrica porque ya hace casi cuatro meses que no la pagan. También deben la vivienda. Jesús, de 10 años, es uno de los tres hijos de Don Manuel y la tristeza de ver a su papá postrado en la silla de ruedas, le parte el alma. Él me llevaba a la tienda y me compraba todo y ya no. Esta familia contrató a un abogado poco después del accidente, pero les dijo que no podían hacer mucho. Pero otro abogado tomó el reto de demandar al responsable o a los responsables para que paguen los gastos médicos. Pues él dijo que iba a hacer todo lo posible de sacarle algo. Manuel ha sido operado dos veces de su pierna derecha. Necesita terapia y no la puede pagar. Para colmo de males, hace más de dos años él sufrió un derrame cerebral que le afectó su funcionamiento motriz y no puede expresarse coherentemente. Buscamos al dueño del taller de llantas, pero él no quiso dar declaraciones por consejo de su abogado, ya que el abogado que lleva el caso de Don Manuel ha puesto una demanda contra él por un millón de dólares. El propietario del negocio dice que el responsable es un sujeto anglosajón, quien atropelló a Don Manuel. Sigue libre y la policía no le dio seguimiento al caso en su momento de la denuncia. Si usted quiere el teléfono de Don Manuel o de la familia, comuníquese con nosotros, lo vamos a proporcionar. En otro tema, la Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia, conocida como EMSA, está advirtiendo a los padres a tener cuidado para proteger a sus hijos. Durante este verano ya se han reportado varios casos de niños que han sufrido quemaduras en los juegos de los parques de recreo. Estos suelen alcanzar unas temperaturas de hasta 163 grados. Debido a las fuertes olas de calor que se han sentido en el estado, las resbaladeras o toboganes son usualmente las más calientes, pero también los columpios y los otros juegos pueden causar quemaduras. Queremos recordarle a las personas que las temperaturas van a permanecer así por largo tiempo y tomen sus precauciones. Y si usted estará próximamente visitando los lagos y los parques del estado, preste atención. Los expertos dicen que las serpientes cascabeles ya no están en hibernación y es la época donde suelen salir a buscar comida. Se le recomienda que si usted se encuentra una de estas serpientes, lo mejor es alejarse de ellas porque lo podrían atacar. Los lugares donde usualmente estos reptiles se esconden es debajo de las piedras y entre los árboles. Los jóvenes que manden mensaje de texto mientras manejan muy pronto podrán estar rompiendo la ley. El proyecto legislativo 1908 prohibiría a cualquier conductor de 18 años o menos que tiene un permiso para conducir, que utilice un dispositivo electrónico o de manos para hablar o mandar mensaje de texto mientras manejan. Según un oficial, o si un oficial más bien ve a un conductor distraído, podría ser multado. El proyecto de ley ya fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes y se convertiría en ley si es firmada por el gobernador Henry. Y queremos recordarle que el número de teléfono de la sala de redacción de T30 Noticias es 616-5530. Si usted tiene ideas para una historia periodística o necesita que le echemos la mano, no dude en llamarnos. También tenemos un correo electrónico que es T30 Noticias arroba Tyler Media. Si usted tiene alguna foto o video de algo noticioso como un accidente, un tornado, un incendio o una escena de crimen, usted se puede convertir en nuestro reportero ciudadano y enviarnos.